Una madre y su hija mueren en un accidente de tránsito en la carretera a Desaguadero. Un minibus de servicio público volcó y dejó además 11 personas heridas. La imprudencia de un chofer bajo la lluvia provocó un fatal accidente de tránsito que deja dos muertos y 11 personas heridas. El vehículo de transporte público volcó y las más afectadas fueron una madre y su hija que estaban en los asientos delanteros. Una de ellas llevaba a un bebé que salvó la vida, pero quedó huérfano. Un vuelco que ha sufrido un minibus, producto del cual han resultado fallecidas dos personas de sexo femenino ambas y han resultado heridas 11 personas, 11 pasajeros, de los cuales tres revisten gravedad. Las probables causas del accidente sería el exceso de velocidad. El chofer se encuentra en calidad de aprendido y es también una de las personas heridas. Tenemos como consecuencia también de este hecho que el conductor ha sido aprendido por haber infringido todas las normas de tránsito. La imprudencia del conductor, puesto de que el factor climatológico no es preponderante, sino las previsiones que tienen que tomar los conductores. Ocurrió en la carretera de Zaguadero. El minibus de servicio público partió de La Paz y el chofer perdió el control cuatro kilómetros antes de llegar a su destino. ¿Y dónde está la noticia esta telepaís? Heidi Targi, buenas tardes. Estamos en el hospital de Kenko porque llegaron allí los heridos del accidente en la carretera de Zaguadero. ¿Sabemos al menos 11 heridos, Heidi? Así, buenas tardes. Sí, un accidente, un lamentable accidente de tránsito en la carretera de Zaguadero, pero los 11 heridos llegaron hasta el hospital Corazón de Jesús. Estamos con el jefe médico. Doctor, buenas tardes. ¿Cuántas personas llegaron hasta este punto y cuál es su estado? Bueno, muy buenas tardes. Informarles que sí, aproximadamente a las 10 de la mañana llegaron 11 accidentados de un accidente lamentable que ocurrió en la carretera Oruro. Bueno, lamentablemente digo porque dos personas fallecieron allá en el accidente, es lo que nos ha informado la policía caminera. Los 11 pacientes ya están aquí en el hospital. Los 11 pacientes ya están estables. Son en total nueve adultos, dos menores de edad, uno de 12 años y un niñito de aproximadamente un año y dos meses, que bueno, por suerte están bien, están tranquilos. De los nueve pacientes adultos, hasta ahora ya se han internado cinco pacientes que están con fracturas de clavícula, están con trauma encefálicos, trauma faciales, pero bueno, ninguno por suerte tiene ahorita peligro de vida. Ahorita ya están realizando todos los estudios pertinentes, estudios radiográficos, tomográficos, de laboratorio, y bueno, también ya lo están empezando a ver todos los especialistas para determinar conductas en algunos quirúrgicas y en algunos expectantes todavía. Bueno, entre ellos hay un bebé. Hay un bebé que bueno, lamentablemente lo que nos ha informado el personal de tránsito, su mamá falleció en el accidente, ya el bebé está siendo valorado por el servicio de pediatría, ya ha pedido los estudios pertinentes y bueno, se va a internar para ponerle en observación. ¿Todos ya fueron reconocidos, los 11 heridos? Los 11 heridos ya están reconocidos, tenemos sus nombres, todos sus datos, ya han sido valorados. Todavía seguimos en espera de algunos estudios imaginológicos que hemos solicitado para ver también tomar conducta con los cuatro pacientes que faltan, para ver si van a internar o se van a ir a la casa. Hasta ahora dos pacientitos ya los hemos dado de alta al hospital con medicamentos en ambulatorios y bueno, control en siete días por los servicios pertinentes. Gracias doctor, es el informe que tenemos desde el hospital en Corazón de Jesús, aquí en el Kenco, 11 personas heridas que han llegado hasta este punto de este accidente de tránsito que ocurrió en Camino a Desaguadero. Gracias, Heidi, hasta más adelante.